Hola a todos, yo soy Luis de la Rosa y este episodio de Nick Snack está que arde, con millones de reproducciones en YouTube y un corazón enorme con ustedes, Alex Hoyer. Yo ya estoy listo para vivir la experiencia Nick Snack, vengan, acompáñenme en esta aventura. No se lo pueden perder. Nick Snack, nuevo episodio, este viernes, en la pantalla de Nick y también disponible en YouTube, Nickelodeon en Español.